Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias por su presencia a todos y todas los que están en esta sala, los que están viéndonos por otros medios de streaming. También debo decir que nos siguen faltando 43 mil o más. Yo me ciño al decreto de 20 de marzo, de la cual yo hice como una síntesis de ocho páginas, pero que no voy a leer en este momento, sino solamente leer ocho balas breves que pueden expandirse después si hay dudas y tiempo. Primero, el decreto que revisamos hoy es un texto incoherente, contradictorio, con términos muy engañosos que encubren una gran cantidad de candados y concesiones. Está cargado de rollos que no son materia constitucional, como lo han dicho ya varios, sobre todo en el inciso 9, sobre la continuidad del INE con otro membrete y mayor concentración de poder que nunca, y que no está puesta a evaluación o sujeta a evaluación en sí misma, sino que evalúa a todos los demás. Su arma es bastante explícita ahora, era más oculta en la anterior versión, donde nomás se llamaba idoneidad. Ahora se llama certificación, algo así como lo que Moody's nos hace a México y que ahora tendrán que pasar por ello toda acción y todo sujeto involucrado en la educación. Es particularmente notorio el espacio que se le da cuando no se dice ni una palabra de la CEP, de la calificación de sus autoridades o de sus procedimientos de operación, como sí se hace de este órgano propuesto del cual se ha hablado suficiente. Solo quisiera agregar que no ha quedado probado que el INE haya mejorado la educación básica en lo que va el sexenio y hay bastantes datos del campo que indican lo contrario. Dos, yo siento que sigue una confusión en este texto entre derecho y obligación. Evidentemente, enuncia, como lo hacían las anteriores versiones, el derecho de toda persona a la educación. Ya sería grave que no lo hiciera, puesto que esto está en los tratados internacionales suscritos por el país. Pero no se hacen explícitas las obligaciones del Estado. Por lo tanto, desde mi lectura, la obligatoriedad recae en las familias y en los jóvenes y se convierte en un requisito para poder acceder a cualquier empleo digno o formal. Esto, obviamente, abre la puerta a miles de negocios que ofrecen certificación con valor de cambio y nulo valor de uso. Tres, garantizar no es asumir la obligación de dar educación y de respetar el derecho a la educación de todos. Además, el Ejecutivo y su poder sí se adjudican derechos a sí mismos, bastantes y poderes mayores. Tres, calidad mata equidad y excelencia la entierra. Ninguna reforma en el mundo centrada en la evaluación y certificación ha logrado mejorar la educación. Y a la prueba de los datos duros estadísticos me remito. Siempre logran otra cosa, polarizar los sistemas educativos, dejando en peores condiciones a los más vulnerables. Esta polarización, constatada en muchos casos, genera un descenso generalizado del rendimiento educativo. Por lo tanto, me permito predecir como investigadora que de seguir con este mismo sendero habrá mayor baja en todas las medidas de calidad educativa en el futuro. Cuatro, equidad, que como señalaba la doctora Telvina, estaba en el centro del discurso inaugural de este acuerdo. Ha quedado justamente enterrada en un punto por ahí, dos F3, junto con no sé qué, pero no se garantiza atención prioritaria a la equidad. Porque ello requeriría repensar lo educativa en general, desde lo financiero hasta la estructura del sistema mismo, pasando por todos los acuerdos, candados, programas, mallas curriculares, formas de formación docente, etcétera, etcétera, para hacerlo. Bueno, garantizar esta educación básica requiere una frase que yo agregaría, derecho al acceso a la educación básica en el lugar de residencia, para contrarrestar la concentración y privatización de los derechos escolares que vulneran ese derecho para los más vulnerables, como se dice ahora. Es decir, para la mayoría de nuestros conciudadanos. No se trata, por cierto, solamente de aquellas comunidades perdidas en la Sierra de Oaxaca. Por aquí tenía una lista posible. Sí hay cien mil de esas pequeñas comunidades, pero también cientos de miles forzados a migrar temporalmente para sobrevivir, desplazados e inmigrantes en busca de exilio, niños trabajadores y explotados, personas en refugios post-desastres, presos y detenidos, los extraedad rezagados y los que tienen necesidades especiales y víctimas de violencias diversas y seguramente muchos más. El texto contiene justamente para contrarrestar el argumento de que la anterior versión no tocaba lo educativo. Ahora incluye, y los conté, 64 principios rectores de la educación, algunos repetidos, metidos a cualquier lugar del texto, que responden a un sinnúmero de intereses y abren nichos para lucrativos negocios. Además, estos términos amenazan nuevamente con sobrecargar los programas oficiales y generar mayor rezago en los aprendizajes y fragmentar la integralidad de la práctica docente en las aulas, amén de generar un sinnúmero de formatos burocráticos adicionales a restar el tiempo valioso del maestro con los niños jóvenes, etcétera. Justamente, el único principio que no encontré fue el de matemáticas y redacción, las más reclamadas y reducidas a un tiempo mínimo por la sobrecarga en las mallas curriculares. Por cierto, la historia de México en primaria, por lo menos, está a punto de desaparecer en los hechos. Seis, se requiere mayor autonomía docente real en la educación básica y normal, no mayor control y certificación docente. La llamada autonomía curricular y autonomía de la gestión en la ley vigente encubren procesos de mayor privatización de la educación, es decir, abren nichos para venderle más a la CEP, a las escuelas y a los padres de familia. Los docentes requieren autonomía real justamente para atender la diversidad y realmente mejorar la educación nacional. requieren poder determinar localmente, como dijo la doctora Garduño, sus necesidades de capacitación, de materiales, de ajustes en los programas, de atención a un sinnúmero de situaciones emergentes que se presentan en el trabajo cotidiano. En lugar de ello, las capacitaciones están ligadas a una carrera profesional y serán el botín para otros intereses, como sucede actualmente con la cursitis que se demanda para acumular puntos para ascender. Cursos que todos los maestros acuerdan son absolutamente inútiles a la hora de la práctica. Siete, paradójicamente, la cúpula sindical del CENTE se encuentra muy tranquila, más favorecida que nunca por el cambio, con viejas canonías y oportunidades de poder y lucro, a costa del magisterio de base que debiera representar, pero que más bien controla políticamente. Y seguirá controlando instituciones claves de formación, como las normales, y de administración educativa pública, incluyendo ese 50% de plazas que han notado aquí. Ocho y final, el texto abunda en oportunidades para crear nuevas tomas clandestinas para el huachicoleo educativo. La venta a la CEPI a las familias de todo tipo de insumos y atajos para lograr certificados y servicios de valor nulo en los hechos. Esto no es mejorar la educación. El texto así contradice en su esencia la declaración presidencial de la muerte del neoliberalismo, al dar continuidad y mayor cobertura constitucional a una reforma privatizadora de la educación pública. Y cierro con una pregunta, ¿qué tan grave será que no se cambie el artículo tercero? Gracias.